Capítulo 11, Gloria a Dios Poder en el nombre de Jesús Aleluya Toda la gloria y la honra para el Señor Gloria al nombre de Jesús, el Señor es bueno ¿Cuánto creen que el Señor es bueno? Y para siempre es su misericordia Gloria a Cristo Jesús Vamos a Gloria al Señor 11.28 verdad 11.28 les dije Capítulo 11, verso 28 Alabado sea el Señor San Mateo 11.28 ¿Estamos en la cita? Vamos a leer todos Los versos 28, 29 y 30 Para la gloria del Señor Dice Juntos leemos Venid a mí Todos los que estáis trabajados Y cargados Y yo os haré descansar Llevad mi yugo sobre vosotros Y aprended de mí Que soy manso Y humilde de corazón Y hallaréis descanso Para vuestas almas Porque mi yugo es fácil Y ligera Mi carga Amén Gloria al Señor Hemos titulado esta palabra Un llamado Al verdadero descanso Vamos a orar Y le pedimos al Señor Que nos bendiga A través de la palabra Que hoy Se ha de predicar Bendito Dios Y Padre que estás en los cielos Bendigo y alabo tu nombre En este momento Señor Te doy muchas gracias Por darnos La oportunidad La bendición El privilegio De estar aquí Señor En tu casa En tu presencia Reunidos Gracias por el gozo Que nos da De poderte alabar De poderte adorar Y exaltar Gracias por tu pueblo Presente en este lugar Que ha venido a adorarte A bendecirte Pero también hemos venido A escuchar tu palabra Te pido que uses mi vida Que me respalde Que me entregue La palabra Que necesitamos En esta hora Tú conoces La necesidad espiritual Que hay en tu pueblo Y conforme a tu misericordia Tú seas Tú seas obrando En tu buena En tu buena En tu santa palabra En Cristo Jesús Nuestro Señor Y Salvador Amén Y amén Aleluya Dando una alabanza Dios se pueden sentar Aleluya Un llamado Al verdadero Descanso Si alguien puede dar Verdadero descanso Es Dios Es el Señor Es como Si alguien puede dar Verdadera paz El Señor dijo Mi paz os dejo Mi paz os doy Y dijo Yo no la doy Como el mundo la da La paz que da el mundo Es una paz Momentánea Si Pasa pronto Es una Es una paz Emocionalista Gloria al Señor Y se va rapidito Y vuelve la tristeza Y la aflicción Pero la paz que da Dios Es una paz verdadera Duradera Perfecta Y maravillosa Tenemos esa paz Que el Señor nos ha dado Aleluya Actualmente Vivimos En un mundo De tribulación De violencia De enfermedades Todos los días Salen diferentes Enfermedades No han Descubierto El antídoto La cura Para una enfermedad Cuando ya aparece Otra De traiciones De odio De pobreza De desigualdad Etcétera Y etcétera Y nos ha tocado A nosotros también Vivir En este mismo mundo Pero gloria a Dios Que ahora No estamos solos Ahora tenemos La ayuda del Señor La presencia del Señor Porque el dijo Yo estaré con vosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo Bendito sea Dios Y lo más importante De todo es que En medio de esta situación Hemos Oído Y hemos aceptado El llamado De Dios Al verdadero Descanso Bendito sea El nombre del Señor En esa condición Que le Corresponde Al ser humano Vivir Especialmente El mundo Que vive sin Dios Porque hay muchas personas Que viven Sin Dios Sin esperanza Sin fe Es triste Esa condición Y esa persona Busca desesperadamente Solución A los problemas ¿Verdad? Cuando estamos En un mundo convulsionado Nadie quiere Vivir Y nadie está a gusto Con la situación Que se vive En este mundo Convulsionado Por las cosas Que ya mencioné Y por muchas otras cosas Y por eso Anda buscando Con afán El remedio Buscando El descanso Buscando ¿Verdad? La alternativa La solución A los problemas Pero lamentablemente El hombre No busca El camino Correcto No busca La solución Porque al hombre Como le gusta Como le Le cuesta Volverse a Dios ¿Cierto? El ser humano Deja a Dios Como último Recurso Casi siempre La persona Se vuelve A Dios Cuando definitivamente Sabe O se da cuenta Que no puede Solucionar Su problema De otra manera Pero siempre Que el hombre Pueda solucionar O crea Poder solucionar Su problema Va a buscar Solución Por otro lado Antes de acudir A Dios Para no comprometerse Con Él Amén Tenemos el ejemplo De una mujer Que nos recitan Los evangelios Conocida como La mujer Del flujo De sangre ¿Quién no ha leído Esa historia Cierto? Hemos oído Tantas veces Y esta mujer Dice Que llevaba 12 años Cierto En esa condición De enfermedad Y dice Que había Gastado Mucho dinero En muchos Médicos Y que cada día Le iba Peor Cuando Se le acabó El dinero Se agudizó Todo Porque mientras Tuvo platica La atendían Los especialistas Cierto Los médicos Los amigos Los curiosos Los yerbateros Los brujos Todo el mundo Así dice un brujo Hermano La bruja más mala Del barrio Que sea Tiene tarifa Si o no Ninguna bruja Le va a fumar Un tabaco Eso gratis Le saca la plata Y si no tiene plata No le fuma El tabaco Alabado El nombre Del señor Esa es la verdad Y un médico Un especialista Si uno va Con platica Lo atiende bien Verdad Lo atiende Por lo menos Pero si no Tiene dinero Lo lamentamos Dice Que esta mujer Gastó Todo lo que Tenía Visitando Médicos Y tal vez Todo Lo que Le recomendaban Lo iba a buscar Pero cada día Le iba peor Y se le acabó La plata Y se le acabó Los amigos Y se le acabó Todo Y los tratamientos Y todo Cuando ya no Tenía dinero Entonces buscó Aquel Que no Pide dinero Después de eso Yo creo que esta mujer Ya había oído hablar De Jesús Pero no le había dado Tanta importancia Porque ella iba Al médico Iba Buscando Solución Pero cuando ya Se dio cuenta Que no le quedaba Más alternativa Entonces Reaccionó Y se acordó De Jesús Amén Y que grande Es el Señor La misericordia De Dios Verdad Del Señor Que no le dijo No mujer Por cuanto usted No vino antes Por cuanto me ignoró Tanto tiempo Para usted No hay nada No al contrario Aquella mujer Que se armó De mucha fe Y como último Recurso Dijo Lo último Que me queda Ya Si no es aquí No es nunca Una entrevista Con el Señor No voy a lograr Miles de personas Lo seguían Ella dijo Lo que voy a hacer Es que voy a tocar Voy a agarrar El manto Y dice Que decía Mientras caminaba Iba repitiendo Si tocaré su manto Seré sana Voy a tocar el manto Y eso va a bastar Me voy a sanar Me voy a sanar Yo creo que me voy a sanar Y como pudo Tocó El borde Del manto Del Señor Y virtud Salió de él Alabe la gloria Del Señor Poder en el nombre De Jesús Entonces la gente El ser humano El mundo de hoy En estas circunstancias Buscan Solucionar Sus problemas Hallar paz Descanso Para su vida En otras cosas Y lo primero Que la gente piensa Es en el dinero Dinero Hay mucha gente Que dice Si yo tuviera dinero Si yo tuviera plata Sería feliz Si yo tuviera mucha plata Todos los problemas Estarían resueltos Pero eso no es cierto Amén No El dinero sirve Para algunas cosas Pero hay muchas cosas Pero muchas cosas Que el dinero No sirve No sirve Y en ese momento Cuando Ocurre eso La gente Estaría dispuesta A entregar Todo lo que tiene Cierto Por un milagro Por ejemplo Por una sanidad Lavado sea el Señor Cristo vive Mire que el mismo Satanás Lo reconoció Lo dijo Cuando Se acuerda cuando Fue y pidió A Job Para quitarle Los bienes Porque primero Le dijo Job no te sirve A ti de balde Job te sirve Porque usted Lo ha acercado Le ha guardado Los bienes Y lo tiene viviendo Y lo tiene viviendo Bien porque esta mañana Nos dimos cuenta Que Job No era un limpio Hermano Cierto Tenía bastante Aquí Leímos Tres mil quinientas Ovejas Si era Siete mil Siete mil Ovejas Quinientas yuntas De huelles Alabado sea el Señor ¿Cuántos camellos? Ah tres mil quinientos Camellos Bueno Gloria al Señor Y era Más poderoso De todos los orientales Poder en el nombre Del Señor Satanás le dijo Al Señor Por eso es que Job te sirve Y el Señor le dijo Te vas a dar cuenta Que no Job no me sirve Por lo que yo le he dado Job me ama Y me sirve Porque él me conoce Como Dios Y vaya Quítele Todo lo que tiene Le doy permiso A ver Que pasa Y fue Le quitó todo Y cuando vuelve Y se presenta Le dice al Señor ¿Qué hubo? Has considerado A mi siervo Job Se da cuenta Que no hay otro Como él en la tierra Perfecto Recto Temeroso De Dios Y apartado del mal Y entonces Él dijo Todo lo que el hombre Tiene Lo da por su vida O sea Perdió todo Ahorita no tiene nada Después de ser el más rico De la región Ahora es el más pobre Pero está sano Eso nos da a entender De que el hombre Está dispuesto A dar Toda su fortuna A cambio De unos años de vida Poder en el nombre Del Señor Pero cuando el Señor Determina Que alguien No vive más No vive más Así sea famoso Así tenga mucho dinero Gloria a Dios El dinero no es lo mejor Al contrario Hay muchos versículos Pero citando uno Que el apóstol Pablo Le dice a Timoteo Primera 6 10 Le dice Porque raíz De todos los males Es el amor Al dinero El cual Codiciando Algunos Se han desviado Amén De la verdad Y han sido Traspasados De muchos dolores Poder en el nombre Del Señor Nosotros Ahora En este camino Y conociendo a Dios Nos damos cuenta Que lo más importante No es el dinero Lo más importante Es Dios Si tenemos a Dios Lo tenemos todo Si no tenemos a Dios No tenemos nada Gloria a Dios Lo demás Tener a Dios Es más que suficiente Lo demás Es añadidura Lo demás El Señor Lo va entregando Lo va dando Lo va suministrando Según su misericordia Bendito el nombre Del Señor Aleluya A mí Cuando me ofrecen La lotería O cualquiera De los juegos De azar Porque es inevitable Que a uno le ofrecen Y le insisten Pide Señor Que el número tal Que este Que mire Que la placa Del carro Uy mire Cargo Ese es Porque mire Eso no es coincidencia Que yo traiga el número De la placa O mire Ve el número Si ve aquel número Si yo lo veo Ah mire Aquí lo tengo Mire Cómpremelo Se gana tantos millones Yo les digo No Yo ya me la gané Yo ya me la gané Alabado en nombre Del Señor Abren los ojos Ya se la ganó ¿Cuánto? Le dije Me la gané completa Me la gané toda Alabado sea el Señor Ah que bueno Lo felicito Le dije Le digo El día que acepté A Cristo Me gané el baloto Que nadie Nadie Se puede ganar En esta tierra La lotería Que nadie Se puede ganar En esta vida Lo más grande Porque de ¿Quién le sirve Al hombre Ganar el mundo Y perder su alma? Lo dice la palabra ¿Si o no? Entonces La mejor lotería Ya no la ganamos Ya la tenemos Por eso No compramos Loterías Uy como que no le gustó Por eso No hacemos chances Gloria al Señor Amén Que la uña Que la pata Que la no se que cosa Por ahí Nada de eso Mi hermano Nada Tú sustentas Mi suerte Las cuerdas Me cayeron En lugares Deleitosos Y es hermosa La heredad Que me ha tocado Él es nuestra suerte Él es nuestro Dios Lo tenemos Todo Aleluya Preferimos No tener dinero Pero tener A Dios Tener su presencia Tener al Espíritu Santo Que nos fortalece Que nos da vida Amén Que nos ayuda En nuestras debilidades Oh que bueno Es el Señor En que más se refugia La gente Ahora Buscando alivio Buscando consuelo Buscando descanso En los vicios Amén Los vicios Gloria al Señor La droga Los alucinógenos Alabados Y al Señor El licor Poder en el nombre Del Señor Aleluya Poder en Cristo Jesús Alguien dijo Que tomaba Que tomaba Para ahogar Las penas Porque toma Para ahogar Las penas Y alguien Le contestó No la va a poder Ahogar Porque aprendieron A nadar Amén Las penas Aprendieron A nadar Y no se dejan Ahogar Alabado En nombre Del Señor Aleluya La persona Se emborracha Se droga Y en ese momento Se siente fuerte Se siente grande Se siente poderoso Se siente Caminando Por el aire Pero luego Que pasan Los efectos De la droga Del alcohol De estas cosas Viene una aflicción Peor Una miseria Peor Una tristeza Peor Bendito El nombre Del Señor Yo quisiera Creo que hay un versículo En Proverbios Capítulo 23 A ver si lo podemos Proyectar acá Gloria al Señor Versículo 29 Y 30 Gloria a Dios No para No entrar en tantos detalles Pero si Ver lo que Lo que dice La palabra Del Señor Acerca de la persona Que piensa Que refugiándose En los vicios Sea la droga Sea el alcohol Sea los placeres De la carne Los juegos De azar Tantas cosas Que hay Verdad Que la gente Inventa Que el ser humano Hace Buscando un sosiego Una tranquilidad Poder en el nombre Del Señor Sin embargo Sin embargo Dice la palabra Hay unas Preguntas Aquí Dice Para quien Será El hay Para quien El dolor Para quien Las rencillas Para quien Las quejas Para quien Las heridas En balde Para quien Lo amoratado De los ojos Para los que Se detienen Mucho En el vino Para los que Van buscando La mistura Alabado En nombre Del Señor Para quien Es el hay Para quien La aflicción Para quien La tristeza Para quien Los ojos Morados Amén Para esa Persona O sea Que Lo peor Que puede hacer La persona Es buscar eso Para tratar De solucionar Los problemas Eso no lo soluciona Eso los agrava Por eso Nosotros tenemos Que alabar A Dios Que el nos Libertó Alguien lo puede Alabar aquí Porque el te hizo Libre Gloria a Dios No necesitamos Droga No necesitamos Tabaco No necesitamos Alcohol No necesitamos Darle gusto A la carne En sus deleites En sus placeres No Vivimos una vida Decente Organizada Sabia Respetuosa Y tenemos Paz Tenemos Paz Tenemos Tranquilidad Tenemos Gozo Tenemos Alegría En todo Momento Tenemos Lucidez Estamos en Nuestro juicio Cabal Sabemos Lo que Hacemos Lo que Decimos Verdad Lo que Hablamos Todo Porque la Gracia Y la Misericordia De Dios Está con Nosotros Y Él nos Ha Librado Y yo Sé que Muchos Tendrán Que Reconocer Y decir Dios Mío Si Si el Señor No Me Salva Y si No Tiene Misericordia De Mí A Donde Estaría Ahora Poder En el Nombre Del Señor Si o No Porque Una Persona Bajo Los Efectos De Los Vicios De Cualquier Alucinógeno Cualquier Droga Hermano Está Corriendo Un Gravísimo Peligro Tanto Físico Como Espiritual Porque El Que Parta De Esta Tierra En Una Condición De Esa Se Pierde No Hay Salvación Poder En El Nombre Del Señor De Pronto También La Gente Busca Refugio En Cualquier Religión En Lo Primero Que Salga En Lo Primero Que Aparezca Y Eso Tampoco Es Sabio Poder En El Nombre Del Señor Amén No Es Sabio Porque Estos Días Hablamos La Palabra Que Hay Camino Que Al Hombre Le Parece Derecho Pero Lamentablemente El Fin El Final De Ese Camino Es Es Muerte Es Condenación Entonces No Es Cualquier Camino Todos Los Caminos No Llevan A Dios Como La Gente Dice Gloria Al Señor Hay Un Solo Camino Que Nos Lleva A La Vida Eterna Y Ese Camino Es El Señor Jesucristo Ese Camino Es Su Palabra Maravillosa Que Él Nos Ha Dejado Gloria a Dios Para Siempre Que Bueno Amado Hermano Que Nosotros Hoy Tengamos La Bendición De Contar Con una Fe Con una Fe Verdadera Con una Fe Clara Con una Visión Amplia Gloria El Señor Y Aquí No Exaltamos Nuestra Denominación Aunque Nos Sentimos Honrados Y Privilegiados De Pertenecer A Esta Obra Cuantos Se Sienten Bendecidos Por Dios Por ello Yo Me Siento Muy Cómodo Y Muy Bien Pero No Es La Denominación No Es El Nombre De La Denominación Lo Que Me Salva No Es La Organización No A Mi Me Salva El Señor Jesucristo A Mi Me Salva El Creer El Tener Fe En Esta Palabra Que Tiene Vida Eterna Gloria al Señor La Salvación Está En Que He Decidido Dejar El Pecado Apartarme De Lo Que Desagrada Dios Y Servir Al Señor De Todo Corazón Alabado El Nombre De Jesús Hemos Decidido Tomar Entrar Por La Puerta Angosta Y Recorrer El Camino Estrecho Amén Que Nos Lleva Con Toda Seguridad A La Vida Eterna Al Descanso Eterno En La Presencia Maravillosa Del Señor Aleluya La Condición De La Quinta En El Tiempo De Jesús Hace Más De Dos Mil Años Era Algo Similar A Lo Que Se Está Viviendo Ahora Alabe La Gloria Del Señor Es verdad Que la Maldad De Ponto Se Ha Multiplicado Pero Hermano Desde Que El Pecado Hizo Presencia En Esta Tierra Ha Ha Hido Terrible Mire 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 que El Señor Comparó Los Días Finales Con Los Días De Noé Si o No Y Cuando Los Discípulos Le Preguntan Denos Una Pista Porque El Señor Les Hablaba Del Fin Y Dijeron El Fin Pero Cuando Es El Día Y La Hora Nadie Lo Sabe Dijo el Señor No Me Pregunten A Mí Porque Ni Yo Sé Eso Está La Potestad Del No 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 Me Pregunte Porque No Hay Respuesta Para Eso El Día La Hora No Se Sabe Pero Va A Pasar Los Disípulos Que Eran Tremendos Maestros Una Pista Díganos Alguito Para Estar Como Prevenido Y El Señor Le Dijo Como En Los Días De Noé Así Será La Venida Del Hijo Del Hombre Y Como Eran Los Días De Noé El Y Dándose En Casamiento Gloria A Dios Está Hablando De Un Libertinaje Cierto De Una Mundanalidad Tremenda De Un Desorden Tremendo En Todos Pensaban Menos En Agradar A Dios Menos En Servir A Dios Y El Señor Dijo Así Como En Los Días De Noé Así Serán Aquellos Días Y Ahora Nos Ha Tocado Vivir Esos Mimos Días Bendito El Nombre Del Señor La Gente Sale Desesperada Preguntando A Donde Queda El Burdel A Donde Queda La Cantina A Donde Están Los Juegos De Azar A Donde Ir A Pervertirse Si O No Y Buscan Y Y Consultan Por Internet Y Por Todas Partes Pero No Hay Nadie Buscando Donde Hay Una Iglesia Donde Predican El Evangelio A Donde Hablan De Dios Y Si Se Busca Una Iglesia Se Quiere Buscar La Iglesia Permisiva Poder En El Nombre Del Señor Donde No Hablen De Pecado Poder En Jesús Cristo Vive Si Y Así Hay Mucha Gente Que Llegan A Una Congregación Y Escuchan La Palabra Y Si Ven Que Ahí Predican Contra El Pecado Entonces Dicen No Me Gusto No Me Gusto Porque Son Somos Ilegalistas Gloria Al Señor Si O Cualquier Otra Cantidad De Apelativos Le Colocan A La Palabra Bendito El Nombre Del Señor Aleluya Pero No Hay Entonces Ese Afán En La Gente De Buscar Las Cosas De Dios Como Si Se Busca El Mundo Amén De Pronto Buscando Alivio Buscando Consuelo Buscando Descanso Pero No Lo Van Encontrar Porque Eso Agudiza El Problema Al Ave Al Señor Y en Ese Momento El Señor Se pone De pie En medio De una Multitud De Gente Convulsionada Triste Triste Verdad Pecadora Desordenada Y Señor Alza La Voz Allí Para Hacer Una Invitación A Todos Porque La Invitación De Dios Siempre General 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 Y Dice Venir A Mí ¿Quiénes? Todos Todo el Que Considere Que Está Cansado Que Está Trabajado Que Está Fatigado Que Está Triste Que No Encuentra Paz Que No Tiene Alivio Que No Tiene Solución A Su Problema El Señor Le Dice Vengan A Mí Vengan A Mí Dice El Señor Que Tengo Descanso Alabe La Gloria Del Señor Vengan Que Tengo Poder Para Libertar Tengo Poder Para Sanar Tengo Poder Para Restaurar Tengo Poder Para Bendecir Tengo Poder Para Dar Pida Tengo Poder Para Romper Cadenas Tengo Poder Para Bendecir El Hogar La Familia Aleluya La Gloria De El Señor Es Maravilloso Oh Que Bueno Aleluya Mi Alma Alaba Jesús Aleluya Que Bueno Es El Señor El Señor Con Esa Humildad Que Se Que Le Caracterizaba Recuerde Que El Señor No Ejerció Su Ministerio En Jerusalén No Buscó La Capital No Fue A Code Arse Con Los Millonarios Con Los Intelectuales Con Los Sabios Y Poderosos Pudo Hacerlo Tenía Todo Para Hacerlo Si o No Sin embargo El Señor Puso Su Sede Y Su Radio De Acción En Galilea Alabe Al Señor En Galilea Una Región Con Muy Mala Fama Aleluya Amén Una Región De Gente Pobre De Gente Sencilla Poder En El Nombre Del Señor Donde No Había Tanto Lujo Tanta Comodidad Y Tanta Cosa Porque Allá Donde Está La Necesidad Es Donde Dios Quiere Estar Porque Cuando El Señor Llega Las Cosas Cambian Cuando El Señor Llega A Una Vida Esa Vida Cambia Cuando El Señor Llega A Un Hogar Ese Hogar Cambia Cuando El Señor Llega A Una Ciudad Esa Ciudad Cambia Cuando El Señor Llega A Un País Ese País Cambia Alabado el Nombre Del Señor De La Gloria a Dios Tenemos Testimonio De Países Que Mientras Estuvieron Herméticamente Cerrados Al Evangelio Fueron Países De Ruina De Miseria Ahogados Absorbidos Por Por La Brujería Por La Hechicería Por La Inmundicia Y Donde Reina Esas Cosas Reina La Miseria La Gente Se Muere De Física Hambre Amén El Diablo Mata La Gente Cosas Terribles Gloria al Señor Y Hay Países En Esas Condiciones Que Se Han Estado Abriendo Amén Gloria a Dios Y Cuando Ese País Comienza A Abrirse Al Evangelio Dios Comienza A Entrar Y Y Cuando Dios Comienza A Entrar Comienza A Desaparecer La Maldad Se Van Las Tinieblas Llega La Luz Se Va El Hambre Llega El Alimento Se Va La Enfermedad Llega La Salud Se Va El Diablo Llega Dios Se Se Los Demonios Llegan Los Ángeles Se Va La Miseria La Ruina Llega La Abundancia Llega La Bendición Por Eso Él Tenía El Poder Para Pararse De Ponerse En Pie Y Decirle A La Multitud Está Cansado Está Enfermo Está Triste No Encuentra Libertad Para Su Vida Le Dice Venga Que Tengo Descanso Venga Que Tengo La Alternativa Venga Que Tengo La Solución Oh Gloria Oh Gloria Al Señor Y Si Por Acaso Alguno Se Nos Está Olvidando Y El Enemigo Nos Ha Estado Sumiendo En Tristeza En Frustración Y Pensamos De Que Todo Se Está Acabando Y Está Terminando El Señor Nos Dice Todavía Tengo Libertad Todavía Tengo Paz Para Darte Todavía Tengo Descanso Para Darte A Su Nombre Hacia La Gloria Y Si Alguien Ha Venido Cansado A Esta A Este Culto Si Alguien Ha Venido Fustrado A Este Culpo El Señor Quiere Mandarte A Tu Casa Restaurado Renovado Bendecido Con Nuevas Fuerzas Sano Aquí Está El Señor Y Si Usted Abre Su Corazón Y Se Dispone Algo Tremendo Y Bueno Puede Pasar En Tu Vida Porque Aquí Está El Señor Haciendo Ese Llamado Venga Todos Todos Sin excepción Los que Estéis Trabajados Y Cargados Yo Los Haré Descansar Gloria Al Nombre De Jesús Pero Pero Luego Dice En el Versículo 29 Llevan Mi Yugo Sobre Vosotros Y Aprended De Mi Dice El Señor Que Soy Manso Y Humilde De Corazón Y Hallaréis Y Hallaréis Y Hallaréis Descanso 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 Que Bueno Es Descansar En Dios Que Bueno Es Echarme Esta Ansiedad Sobre Él Él Tiene Cuidado De Nosotros Él No Se Ha Olvidado De Nosotros Él Sigue Sentado En Su Trono Él Sigue Diciendo Toda Potestad Me Ha Sido Dada En Los Cielos En La Tierra Debajo De La Tierra Alabe La Gloria Del Señor Él Sigue Diciendo Recibi Un Nombre Que Es Sobre Todo Nombre Para Que En Nombre De Jesús Se Doble Toda Rodilla Se Doble Toda Rodilla Y Toda Lengua Dice Toda Toda Lengua De Reyes De Poderosos Toda Lengua Confiese Que Jesucristo Es El Señor Y Para Nosotros No Es Un Problema Para Nosotros Es Una Bendición Confesar Repetir Y Decir Jesucristo Es El Señor Lo Puede Decir Alguien En Esta Noche Jesucristo 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 Es El Señor Es Mi Salvador Es Mi Libertador Oh Que Bueno Y Nos Invita A Tomar Su Yugo Su Yugo Y Advierte Una Cosa Y Dice Porque Mi Yugo Es Fácil Alabado En Nombre Del Señor Como Es El Yugo Del Señor Fácil Y Yo Quise Investigar Un Poquitito Sobre Esa Palabra Como Que Es Fácil El Yugo Del Señor Que Quiere Decir Encontré Que La Palabra Fácil En Este Sentido Quiere Decir Encaja Bien Alábelo Si Puede Mi Yugo Es Fácil Le está Diciendo Mi Yugo Encaja Bien Gloria a Dios Mi Yugo No Maltrata Mi Yugo No Hiere Mi Yugo No Destruye Puede Alabarlo En Esta Hora Eso Lo Que Está Diciendo El Señor No Le Tenga Miedo A Mi Yugo Es Fácil Encaja Bien No Te Va A Herir No Te Va A Maltratar Alabado Sea El Señor Está Bien Diseñado Y Si Alguien Podía Hablar De Yugos Era El Señor Porque Se Levantó En Un Hogar De Carpinteros Cuantos Yugos El Señor Ayudó A Lijar En Palestina Aleluya Donde 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 Habían Traptores Solo Huelles Gloria Al Señor Y Todos Todos Los Días Tenían Que Estar Haciendo Yugos Poder En El Nombre Del Señor Y Cuando Hacían Los Yugos Los Hacían Sobremedida O sea No Hacían Un Yugo A La Ventura Porque Yugo Tiene Que Encajar Bien Porque Yugo No Era Para Maltratar Al Güey El Yugo Era Para Que El Güey Pudiera Hacer Su Trabajo Con Libertad No Para Herirlo Y Maltratarlo Sino Para Que Estuviera Cómodo A Gusto Por Eso Cuando El Carpintero Iba A Hacer Un Yugo Para Un Güey Le Tomaba La Medida Puede Alabar Al Señor Vamos A Tomarle La Medida A Este Güey Cuanto De Ancho Cuanto De Alto Como Para Que Le Encaje Para Que Le Quede Bien Para Que No Lo Maltrate Para Que No Lo Guiera Y Sabe Una Cosa El Señor Ha Diseñado El Yugo El Señor Ha Diseñado El Yugo Por Eso Uno No Puede Sentirse Maltratado Aquí Mentira Que El Señor Maltrata Y Tiene Cuidado De Nosotros Oh Mi Alma Alaba Al Señor Aleluya Pero Lo Que Quiere Es Que Nos Enyuguemos Con Él Gloria Al Señor De Un Lado Está El Señor Y Que Del Otro Lado Estemos Nosotros Con Un Yugo Fácil Con Un Yugo Que Encaja Que Calza Que No Hiere Que No Mata Que No Destruye Con Un Yugo Hermano Que Lo Hace Sentir A Uno Cómodo Feliz Alabado En Nombre Del Señor Oh Gloria Dios Cuando Un Huey Lo Van Iban A Enseñar A Arar No Colocaban A Dos Hueyes Que No Supieran Hacerlo Siempre Colocaban A Un Experto Con Uno Que Hasta Ahora Está Comenzando Para Que El Experto Le Ayudara Y Le Dijera Lo Enseñara Cómo Es Que Se Trabaja Por Eso El Señor No Nos Manden Yugar Con Cualquiera El Señor Dice Yo Estoy De Este Lado Pero El Otro Lado Del Yugo Está Dispuesto Quien Quiere Enyugarse Ahí Quien Quiere Estar Ahí Oh Que Bueno Yo Creo Que Si El Señor Está Del Otro Lado Del Yugo Yo No Tengo Problema Yo Digo Aquí Está Mi Vida Yo Me Quiero Enyugar Contigo Porque Yo Aprendo De Él Porque Él Me Guía Por Senda De La Justicia Por Senda De La Verdad Porque Si Me Voy A Salir Del Camino Él Me Dice No Por Ahí No Es Él Me Va En Caminar Y Yo Quiero Ser En Caminado Correctamente Porque Yo Quiero Llegar Al Final En Victoria Yo Quiero Terminar Bien Si Puede De La Gloria Al Señor Alabado En Nombre Del Señor Aleluya Que Bueno Es Dios Amado Hermano Dije Que Maravilloso Es El Señor Aleluya Mi Yugo Es Fácil Encaja Bien Alabado En Nombre Del Señor Amén También Dice Gloria Al Señor Ligera Es Mi Carga Gloria Al Nombre De Jesús Amén La Palabra Ligera Significa Liviana Amén Algo Ligero Algo Liviano Algo Que No Tiene Tanto Peso Algo Que No Lo Detiene A Uno Amén Algo Que Le Da Libertad Para Avanzar Para Seguir Adelante Al Ave La Gloria Del Señor Aleluya Así Que El Señor Tiene Un Diseño Perfecto Para Nuestra Vida Cuantos Lo Alaban El Señor Nos Está Diciendo En Esta Hora A Mí Nos Está Diciendo Todos En Esta Noche Tengo El Yugo Perfecto Alabe La Gloria Del Señor Tengo El Yugo Perfecto Y Dice La Palabra No Os Unáis En Yugo Desigual Con Los Incrédulos Alabado En Nombre De Jesús El Señor Condena Desaprueba El Yugo Desigual Él Quiere Un Yugo Perfecto Correcto Y Bueno Por eso Él nos Está Ofreciendo Él Dice Mi Yugo Alabe La Gloria Del Señor Del Lado De Él Ahí Está Y Del Lado Nuestro Está Diseñado Alabado En Nombre Del Señor Dicho De Otra Manera El Señor Nos Está Diciendo En Esta Noche Tengo El Plan Perfecto Para Tu Vida Tengo El Plan Perfecto Alabado En Nombre Del Señor Tengo El Plan Que No Te Lastima El Plan Que No Te Hiere El Plan Que No Te Destruye El Plan Que Te Da Fuerza Que Te Mantiene Fuerte Que Te Mantiene Libre Que Te Mantiene En Victoria Alabado En Nombre Del Señor Y Lo Mejor De Todo Que Te Mantiene En Descanso A Su Nombre Hacia La Gloria En Descanso No Estamos Cansados Al Que Lo Escuche El Enemigo No Estamos Cansados No Estamos Cansados No Hemos Pensado Volver Atrás Tampoco Nos Vamos A Quedar Aquí El Camino Que Nos Resta Lo Vamos A Recorrer El Trabajo Que Falta Lo Vamos A Hacer Aquí Está Nuestra Vida Alabado En Nombre Del Señor Si Todavía No Hemos Dejado Que El Señor Nos Tome La Medida Para El Yugo Hoy Es El Buen Momento Si Puede Alabe La Gloria Del Señor Si Has Estado Rebelde Y Desobediente Y El Señor Dice Quiero Tomarte La Medida Para Hacerte El Yugo Adecuado Y No Ha Permitido Que Mejor Que Esta Noche Le Digamos Señor Ya No Me Resisto Más Ya No Corro Más Ya No Me Niego Más Aquí Esta Mi Vida Hazme El Yugo Adecuado Porque Me Quiero Enyugar Contigo Cuanto Quieren Estar Enyugados Con El Señor Enyugados Con El Señor Yo Quiero Terminar Pero Le Digo Una Cosa Estuvimos Enyugados Con El Diablo Y El Diablo Nos Trató Mal Nos Fue Mal Si O No Nos Destruyó Terriblemente Hizo Tantas Cosas Negativas En Nuestra Vida Bendito El Nombre Del Señor Pero Un Día Ese Yugo Se Rompió Porque Ese Yugo Que Nos Puso El Diablo Era Un Yugo Que Hería Que Maltrataba Que Mataba Si O No Alabado Si El Señor El Señor Lo Quitó Pero Ahora Nos Quiere Colocar El Yugo Ideal El Yugo Correcto Alabado En Nombre Del Señor Y Ya No Hay Tiempo Que Perder No Podemos Seguir De Pronto Una Vida Fonclórica No Ha Llegado El Momento De Reaccionar Positivamente Y De Tomar Las Cosas De Dios Con Mucha Más Responsabilidad Si Puede Alabe La Gloria Del Señor Oh Gloria En Nombre De Jesús Y Que Nos Podamos Identificar Con El Señor A Su Nombre Hacia La Gloria Yo Te Hago Una Pregunta En El Nombre Del Señor Estás Enyugado Con El El Señor Ha Podido Colocar El Yugo Sobre Tu Vida Te Sientes Enyugado Con Él Estás Caminando Con Él Sientes Esa Carga Ligera En Tu Vida Alabado En Nombre Del Señor Sientes Ese Yugo Que Es Fácil Alabado En Nombre Del Señor Siente La Presencia De Dios Al Otro Lado Del Yugo Sientes A Dios Que Te Guía Sientes A Dios Que Te Dice Hijo Por Ahí No Es Es Por Aquí Alabado Sea El Señor A su Nombre Sea La Gloria Siendo 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 Niño Tuve La Oportunidad De Guiar Unos Hueyes No Sabía El Señor Que Araba Me Enseñó Por Donde Tenía Que Ir Cada Huey Y Dio Sencillamente Si Uno De Los Dos Se Sale Del Lugar Usted Va A Estar Pendiente Y Si El De Abajo Se Sale Usted Lo Va Apoyar Y El Solo sube Pero Si El Que Está Arriba Es El Que Se Sube Un Poco Usted Puya Al De Arriba Y El Baja Y Son Animales Y Entienden Y Yo Me Gozaba Siendo Un Niño Mirando Aquello Cuando Veía Que Uno Se Salía Sencillamente Lo Puyaba Y Él Se Ubicaba Cuanto Dan La Gloria Al Señor Esa La Verdad Porque Hay Muchos Que Andan Por Allá Hermano Se No Hay Quien Lo Puye Para Decirle Por Allá No Es Es Por Aquí Pero Cuando Estamos Enyugados Con El Señor Al Otro Lado El Espíritu Santo Nos Va A Tocar El Espíritu Santo Nos Va A Decir No Te Salgas Del Camino Te Estás Saliendo Te Estás Equivocando Te Estás Despiando Y Siempre Estaremos En El Surco Siempre Estaremos Haciendo Lo Correcto Si usted Considera Que se Ha Estado Saliendo Del Camino Hoy Podemos Enderezarlo Hoy Podemos Reconocer Delante De Dios Esta Falencia Hoy Podemos Aceptar Y Decirle Señor Gracias Por Tu Palabra Gracias Porque Me Hablas Y Porque Me Ministras Y Yo No Me Quiero Salir Del Camino Yo Quiero Hacer Tu Voluntad Yo Quiero Que Usted Se Coloque De Pie En Esta Hora Que Usted Comience A Hablar Con Dios En Este Momento Adorar A Dios Mientras El Altar Se Abre Se Abre El Altar Alabado El Nombre Del Señor Para Que Si Alguien Quiere Venir Aquí A Decirle Señor Aquí Está Mi Vida Siento Como Que El Yugo Se Ha Caído Como Que Ya No Está Como Que No Está No Estoy En la Posición Correcta Alabado En Nombre Del Señor Pues Aquí Está El Señor Que Nos Va Ubicar Aquí Está El Señor Que Nos Va Fortalecer Aquí Está El Señor Que Va A Tratar Con Nosotros Aquí Está La Gloria Y La Presencia Del Dios De Israel Siga Adorando Al Señor Que Se Oiga La Adoración Del Pueblo Que Se Escuche La Alabanza Del Pueblo Que Se Oiga La Oración De La Iglesia Que Bueno Que Usted Ha Pasado Este Altar Dios lo Todavía Si Alguien Más Quiere Hacerlo Tiene La Oportunidad Tienes Todo El Derecho De Venir Al Altar Por Un Momento Aquí Adorar A Dios A Decirle A Dios Que Te Ayude Lo Pueda Hacer También Desde Allá Desde El Puesto De Donde Está Diciéndole Señor Aquí Está Mi Vida Yo No Me Quiero Salir Del Camino No Me Quiero Salir Del Surco No Me Quiero Despiar Ni A Diestra Ni A Siniestra Yo Quiero Hacer Tu Voluntad Yo Me Entrego Con El Fin De Ser Le Oh Mi Alma Te Adora Padre Oh Mi Alma Te Alaba Jesús Mi Mi Alma Te Adora Dios Mi Alma Te Alaba Y Te Bendice Maestro Mi Alma Te Glorifica En Esta Hora Mi Dios Te Adoro Jesús Te Alago Mi Amado Padre Celestial Bendigo Tu Nombre En Esta Hora Rey Alabo Tu Nombre Mi Amado Dios Bendigo Y Alabo Tu Nombre Dios De La Gloria Te Exalta Mi Alma Señor Te Aquí Estamos Tus Hijo Delante De Ti En Esta Hora Aquí Estamos Diciéndote Gracias Por La Palabra Gracias Porque Porque Hablas Porque Me Ministras Porque Me Bendices Porque Me Tocas Porque Me Fortalece Porque Me Ayuda Porque Me Da Vida Porque Me Hablas Por Tu Palabra Aquí Estamos Señor Para Que Tu Diseñes El Yugo Diseña El Yugo Adecuado El Yugo Que Me Queda Bien El Yugo Que Encaja Perfectamente En Mi Vida El Yugo Que Me Compromete Contigo El Yugo Que Me Hace Trabajar Contigo Aleluya Adorado Tu Nombre Adórelo Al Señor Adórelo A Dios Alábelo Por Un Momento Porque Él Se Mueve Porque Su Presencia Maravillosa Porque Su Gloria Es 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 Aleluya Te Adora Mi Alba Oh Te Adora Mi Alba Dios Oh Te Adoro Maestro Precioso En Esta Hora Para 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 Sie Estamos Tus Hijos Aquí Estamos Tu Pueblo Señor Aquí Estamos Los Llamados Por Tu Nombre Señor Aquí Estamos Los Llamados Por Tu Nombre Aquí Estamos Los Llamados Por Tu Misericordia Los Llamados Por Tu Gracia Por Tu Amor Y Tu Bondad Que Bueno Es Dios Que Grande Y Que Maravilloso Es El Señor Por Un Instante Adórelo Hermano Un Momento Más Dele Gloria A El No Sigas Equivocado De Camino No Siga Por Cualquier Surco A El Acomoda Tu Vida Hay Que Enderezar La Vida Hay Que Enderezar El Camino En El Nombre Del Señor Hay Que Hacer Las Cosas Correctamente En El Nombre Del Señor Hay Que Decirle Señor Aquí Está Mi Vida Aquí Estoy Ministra Me Aquí Estoy Visita Me Aquí Estoy Tócame Quiero Ser Yo quiero Que Unas Dos Vezes Cantemos Este Hino Hermoso Toda La Iglesia Se Puedo Colocar De Pie Vamos A Entonar Este Cántico Hermoso Con Esos Ojitos Cerrados Adorando A Dios Sin De De Ser Fiel Para Siempre Para Siempre Quiero Amar Aleluya Si Señor De A 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 Con Todo El Corazón Dígalo Yo Me Rindo A Él Yo Me Rindo A Ahí A sus Pies Vamos Yo A La Casa Del Carpintero Vamos A Que Nos Tome La Medida A Que Nos Diseñe El Yugo El Yugo Que Encaja El Yugo Que Nos Hace Sentir Cómodos Que Nos Permite Servir Con Amor Con Voluntad Con Entrega Así Es Yo Me Rindo Todo 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 Que Bueno Yo Me Entrego Quiero Ser Una Vez Más Podemos Hacerlo Todo 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 Precioso Adorado Adorado Exaltado Tu Nombre Que Que Vuelve Dios Para Siempre Quiero Amarle Y Adorarle Adorarle Solo Así es Yo 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 Rindo Joven Ríndete Dama Caballero Yo Me Rindo A Ríndete En la presencia De Dios En las manos De Dios Todo Todo A Cristo Yo Me Entrago Quiero Ser De Fiel Yo Yo Me Me Rindo Hay un pueblo Que se rinde Hay un pueblo Que se humilla Delante De ti Hay un pueblo Que se postra Delante De tu presencia Aleluya Todo A Cristo Yo Me Entrego Quiero Ser De Fiel Quiero Ser Quiero Serte Fiel Si Puede Si Puede Levante Su Mano Y Dígale Señor Quiero Serte Fiel Quiero Serte Fiel Toda Mi Vida Dígaselo Quiero Ese Yugo Y Quiero Esa Carga Ligera Esa Carga Que No Pesa Esa Carga Aleluya Que Me Ayuda Que Me Hace Sentir Útil Que Me Da Victorias Que Me Da Paz Muchas Gracias Por Tu Presencia Y Gracias Por Tu Palabra Y Gracias Por Tu Santo Espíritu Gracias Por Ministrar A Este Pueblo Que Ha Pasado Este Altar Gracias Por Ministrar A La Iglesia Gracias Por Ministrar A Los Amigos Gracias Espíritu Santo Gracias Poder De Dios Aleluya A Su Nombre Dale Un Aplauso Al Señor Y Pase Al Puesto Amado Hermano Alabando El Nombre De Jesús Aplausos Las Aplausos 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 Gracias por ver el video.